Tali otra vez juntos y ahora en Nueva York. Otra vez juntos y aquí en nuestras oficinas me da muchísimo gusto tenerte. ¿Qué es lo que Tali extraña más de México? Mis amigos, mi familia, los mariachis, la comida. ¿Te consideras que gracias a todo esto que has logrado, seas una diva? Hay veces que sí me siento una diva, divísima, divisisísima y más, ¿no? Pero me gana el barrio. Salí de la Santa María y no hay quien me lo quite, ¿no? Y sí he viajado, me he pulido, y he ido, y he venido, y he aprendido, y he leído, y he conocido, y he platicado con desde presidentes hasta la gente importantísima de cada lugar. Pero el barrio es el barrio y sigue ahí adentro, ¿no? Y gracias, cariño, gracias a todos. Un beso enorme, los amo, los quiero, los amo mucho. Y a ti, belleza, por estar aquí. Bye, guys, thank you. Bye, thank you. Vete a cenar rico. Sí. No, 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 no